El señor Fernando Ríos, del Comité de Participación Ciudadana, ¿van a tener una actividad durante este próximo miércoles aquí en Nuevo Laredo? Efectivamente, mañana miércoles 18 de julio iniciamos un especial de verano y estamos ofreciéndole a la comunidad de Nuevo Laredo servicios desde lentes sumamente baratos de 200 pesos, una sola visión, 400 pesos, doble visión, así como una serie de actividades, de manualidades dentro de la tecnología, el uso de teléfonos, de laptop, de computadoras y también todo lo que son habilidades para hacer jabones especiales o la fabricación de jabones. Tenemos también especialistas en terapias de tipo facial, de tipo corporal, exámenes en el masaje en los pies, que hay una gran cantidad de adultos mayores o de personas que no propiamente tienen que ser mayores, pero que también acuden a este tipo de atención, ahí lo van a encontrar. Tenemos también el auxilio, la participación, asesoría psicológica, asesoría legales desde actas de nacimiento, lo que es pensión alimenticia, lo que son testamentos. Este tipo de actividades las realizaremos a partir de mañana miércoles 18 en Maclovia Herrera 20.32 entre Jesús Carranza y Degollado con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Así que aquellos padres de familia que no sepan qué hacer con sus hijos en el curso de la mañana o a media tarde, pueden acudir a Participación Ciudadana, repito, Maclovia Herrera 20.32, y lleven a sus niños a aprender una serie de manualidades entre las cuales está el curso de acedrez que es muy socorrido y además, aparte de contribuir a la inteligencia, se interrelacionan y provocan esa relación entre el ser humano que es indispensable para la convivencia sana y segura y la autoestima del niño, del adolescente, del joven. Así que bienvenidos a esta gran jornada especial de verano. ¿Por qué realizan esta jornada en el Comité de Participación Ciudadana? Por años hemos venido trabajando con el sector educativo, con el sector salud, de manera transversal, con adolescentes o con niños que tienen problemas, que tienen problemas de salud, de aprendizaje, de entendimiento, de interrelacionarse, y ahora optamos por el ajedrez, por la tecnología, porque es muy importante, el avance tecnológico nos rebasó a los adultos mayores, pero el niño es algo especial, es algo especial que nos enseña y nos motiva a aprender con ellos. Entonces, estamos precisamente tratando de decir, la atención principal la tiene el niño y la tiene el adolescente.